Continuamos hablando de cultura. Esta mañana el Ayuntamiento de Etafaya ha presentado la programación que su nuevo Centro Cultural ofertará para este otoño-invierno. El Zaguán del Centro Cultural de Etafaya ha sido el escenario elegido esta mañana para realizar la presentación de la nueva programación cultural de otoño-invierno de la ciudad del Zidacos. En el acto, el presidente del Patronato de Cultura, Atafaya, Iñaki Lerga, y el coordinador cultural, Achoa Hierra, han señalado algunas novedades. El cine dará comienzo este sábado 3 de octubre en el Centro Cultural con la película Jurassic World, una actividad que tendrá un precio de 3,50 euros para las entradas infantiles, 5 para los adultos y 4 euros para el ciclo de cine español. Otra de las novedades es la llegada de la Ópera Atafaya, un espectáculo cómico que inaugurará la programación cultural el próximo 10 de octubre y que irá seguido del XXI Ciclo Coral Internacional, del Festival de Teatro del Tercer Sector, de la Tubalaba Braswick y de los conciertos de la banda de música la tafayesa, entre otros. Además, los más pequeños de la ciudad podrán disfrutar por primera vez de un ciclo infantil de teatro entre los días 21 de octubre y 25 de noviembre. Así, la venta de abonos comenzará mañana a partir de las 12 del mediodía contemplándose tres tipos. Teatro infantil y por último y lo más importante, queremos destacar que el Centro Cultural pone a disposición de sus usuarios tres modalidades de abono para disfrutar de las actuaciones que aquí se darán lugar. Un abono para disfrutar de las actuaciones del ciclo de coros internacionales que este año será del 27 al 30 de octubre y nos visitarán cuatro coros de Letonia, Hungría, Suecia y Estados Unidos. Otro abono que servirá para poder ver todo el teatro que ha programado el Festival de Teatro del Tercer Sector. Cinco citas que se repartirán desde el 31 de octubre hasta el 28 de noviembre. Y otro abono más general que hace un compendio de las muchas actuaciones que concurrirán aquí entre octubre y el final de año. Los precios de estos abonos serán de 50 euros para el general, con un ahorro de 12 euros. De 18 euros para el disfruta del ciclo coral, ahorrando 6 euros. Y de 25 euros para poder asistir a todas las funciones del Festival Tercer Sector, ahorrando 5 euros. Por su parte, las entradas individuales se venderán a partir del viernes 2 de octubre, los días laborables en la Consejería del Centro Cultural, en horario de 12 a 2 y de 5 a 9 de la noche. También a las 20 y 30. También a las 20 y 30. El...